Para poner en perspectiva un poco de lo conversado con nuestros invitados el día de hoy, yo quise iniciar el análisis diciendo una opinión que tengo con respecto a la oposición en nuestro país. Y es que la verdadera oposición está siendo la ciudadanía. Han sido los jóvenes, por un lado, los que han salido a las calles a defender el vale digital para los 25 años. Solo por poner un ejemplo de lo que ha hecho la ciudadanía y movimientos en generales, por defender lo que realmente necesitamos que se haga por el beneficio de todos. Y que desde otro punto de vista, también hemos visto pequeños microempresarios que ciudadanos en general han despertado este sentido de solidaridad civil debido a las malas decisiones o tal vez un poco a las políticas públicas que se han tomado y que al final del día nos están afectando. Con respecto al discurso, estoy de acuerdo contigo, Susan, definitivamente que al final nos ha dado el ejemplo de que un discurso extenso a veces no nos llena, no nos hace como panameños, porque aquí lo que queremos escuchar los panameños y panameñas son soluciones que en un corto, mediano y largo plazo puedan beneficiarnos, a pesar de que estamos pasando una situación muy difícil y de que no solo estamos pasando en Panamá, sino en todos los países del mundo. Con respecto a las vacunas, yo creo que la excepción de la ciudadanía, o por lo menos con lo que a mí respecta, es que tuvimos un país que alardió con bombos y platillos, que éramos los primeros, con muchos temas, con el tema de la vacuna específicamente, y que en este mes de enero del 2021 no tenemos todavía una fecha definida de cuándo llegan las vacunas a Panamá. Es un tema que nos preocupa, porque sabemos que de esto también depende mucho de la recreación económica de muchísimos sectores que se están viendo afectados. También para resaltar el tema de la oposición, yo quisiera llamar a un liderazgo en positivo de todos los panameños, y que hace unas semanas lo viví con Jóvenes Unidos por Educación, por ejemplo, que con el canal de Panamá realizó la tercera versión del Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana, y de que hubo estudios, presentaron 15 proyectos por 150 jóvenes de todas las provincias y comarcas, hicieron 15 proyectos en temas educativos, para atender un poco a los grandes problemas y las grandes falencias que tiene el sistema educativo en hace muchas décadas, estos jóvenes propusieron diversas soluciones, y a eso es a lo que debemos sentirnos llamados, a eso es a lo que la ciudadanía debe realmente sentirse llamada, no meramente a la crítica, no meramente a una oposición que simplemente critica, porque es muy fácil mandar y tomar decisión en perspectiva, diciendo con lo que ya pasó, cómo debe haberse hecho, es importante que el liderazgo de todos los panameños y panameñas sea en positivo, sea dando propuestas, sea un llamado a la acción, sea realmente realizando obras que sean para el beneficio de nuestras familias, de los más pequeños, de nuestra comunidad, para poder beneficiar a todo el país, que es lo que realmente necesita, una toma de decisiones en políticas públicas, basadas en evidencia y que al final del día nos permita ver en un largo plazo beneficio con todos los ciudadanos, las decisiones políticas no deben ser tomadas para que se refleje en mi periodo lo que estoy haciendo, con el tema del pacto bicentral lo puedo meter en este tema, porque efectivamente hay muchos acuerdos, hay muchos diálogos que como país hemos hecho y que no se han cumplido, entonces realmente uno tiene que llamar a la reflexión y pensar si realmente es necesario en este momento ponernos a ayudar una vez más para lo que no quede en nada, si va a poder ponerse esto en práctica, bienvenido sea, y estoy sumamente contento de que podamos tener como país algo en marzo, porque muchísimas ocasiones Susan y Uy, ustedes lo saben, se ha quedado en nada, los diálogos y acuerdos que como país ya hemos realizado. Hombre, don Jorge Isaac Iglesias Bloise, gracias, pues estoy un poquito disfónico. Por reírse tanto de blandón. ¿No te crees? No por imaginar, por imaginar no da ronquera. No es que usted se reía para adentro, así ve, y la risa interna. Gracias por su análisis, me gusta, porque de verdad, lo que hagamos hay que hacerlo en positivo. Este país es la casa de todos, destruyendo no se construye, y tiene que ser panameños ayudando a panameños, y me gusta que esa sangre joven lo diga públicamente a través de usted. Y con propuestas. Así es. Propuestas. Nada más antes de irme, el resto del 2021 es educación, trabajemos todos por ella, tenemos muchos estudiantes que se han quedado atrás, se han quedado excluidos del sistema, y yo invito a todos los ciudadanos a que trabajemos por esto, los padres de familia, los maestros, todos en casa trabajemos para que todos nuestros niños y niñas tengan la oportunidad de educarse en este año. Gracias, don Jorge Isaac Iglesias Bloise. Nosotros también le agradecemos a usted la sintonía.